Ok 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 hola muchachos el día de hoy traigo una especie de tutorial me han preguntado mucho de cómo es que yo configuro el OBS yo les voy a enseñar cómo es que yo lo configuro realmente no soy un experto sino yo solamente llevo a cabo así el stream me ha funcionado bastante bien a veces veo algunas cosas y voy haciendo cambios en la configuración aunque ya con esta configuración ya llevo un buen rato espero poderles ayudar con esto en caso de que tengan dudas en cuanto a la configuración o que lo quieran configurar como yo lo hago y pues vamos a ello ok aquí estamos en el OBS ya primero antes que otra cosa tienen que descargar el programa en la página de OBS es totalmente gratis el programa ustedes ya sabrán todo eso ya que hay demasiados tutoriales de este tema sólo que esto esto yo sólo lo estoy haciendo porque me lo han venido a preguntar entonces yo les voy a decir cómo es que a mí me ha funcionado bueno vamos por principio de cuentas nos vamos a configuración en configuración yo el idioma lo tengo en español porque yo sufro mucho con el inglés ok lo medio entiendo en este tipo de cosas no debe de haber ninguna duda no entonces por eso es que yo lo tengo en español si ustedes gustan lo pueden cambiar a catalán o alemán a inglés a lo que ustedes quieran francés galego o a lo que ustedes quieran muchachos ok bueno yo lo tengo en español y aquí lo tengo el default creo que es blanquito yo lo tengo en obscuro porque se ve más bonito ok en esta de general sólo tengo comprobar actualizaciones automáticamente al inicio que es decir cada que abres tú el programa si hay alguna actualización automáticamente se va a actualizar no y no tengo que estar comprobando actualizaciones ya con eso solito lo hace abrir diálogo de estadística al inicio eso no lo tengo en salida todo lo tengo deshabilitado en ajuste de alineación de la fuente lo tengo habilitado en ajustar de sensibilidad 10 ajustar las fuentes al borde de la pantalla lo tengo tilteado e igual que lo tengo también aquí palomeadito en ajustar las fuentes a otras fuentes todo lo demás desajustado en proyectos desde que diga este deseleccionado en bandejas de sistema tengo habilitado lo demás está vacío y bueno aquí vendrán muchos comentarios como de que pendejo y por qué no hiciste esto repito no soy experto del tema muchachos yo así lo ocupo así me funciona y espero a quien guste tomar este vídeo lo pueda hacer tal y como yo lo tengo no me voy a clavar demasiado en cada cosa porque realmente yo no soy un experto de esto ok la segunda es emisión en edición yo tengo el servicio de retransmisión ok nada más tiene otra que dice personalizar el servicio de retransmisión pero no yo lo dejo así como viene por default ok el servicio es twitch puesto que yo en donde estremeo es en twitch no es en youtube si ustedes estremean en youtube bueno pues escogen supongo youtube es más cats mixer tiene dos tipos de cosas aquí el ftl y el rtmp que no tengo ni puti de que sea daily motion que no sea de porno bueno daily motion facebook y stream punto y o a live edu punto tv twitter y periscope o periscope ok yo lo tengo en en twitch puesto que ahí es en donde yo estremeo el servidor que es en donde te vas a ir a ya sea el servidor que en el cual te vas a estar conectando yo aquí si lo suelo cambiar mucho porque a veces ya sea obs o twitch fallan sus servidores entonces yo aquí si lo suelo cambiar ahorita por ejemplo estoy en phoenix arizona pero lo suelo cambiar a veces de a las tejas también lo suelo cambiar a san francisco no sólo usarlo los los servidores ni de méxico porque eso siempre se andan cayendo entonces regularmente hay los ángeles también los ángeles también donde yo suelo conectarme a veces es en dallas en phoenix en los ángeles en san jose y san francisco es en donde yo lo sé pues cuando suelen fallar ahorita no me ha fallado phoenix arizona entonces ahí lo tengo ok la clave de transmisión esa la van a sacar de su twitch en twitch tienen que irse a estadísticas me parece que es de retransmisión o algo así ustedes van ahí sacan su clave de retransmisión y aquí ahí lo copian y pegan en esta parte de aquí lo ponen le dan a aceptar y ya se va a agregar para que haya relación entre su canal y tu y yo bc perdón en salida yo tengo el modo de salida lo tengo en avanzado hay otra opción que dice simple pero yo lo tengo en avanzado esto el codificador yo tengo la tarjeta de vídeo la que tengo que es la 1050 ti esa la tengo asignada aquí no tengo hay otra que dice x264 que es el procesador es decir tu stream lo vas a jalar más vas a ocupar más procesador más que tarjeta gráfica como yo últimamente he estado jugando entonces ya necesito las gráficas entonces por eso estoy asignando la tarjeta gráfica esto lo tengo aquí en palomita en cambiar la escala de salida no sé por qué lo tengo en 1080 seguramente es porque formate hace algunas semanas y yo puse lo bc a que configurará todo por de faula como tengo yo el equipo entonces posiblemente por eso este 1080 aquí pero no es necesario esto es ya más como un capricho del streamer ustedes si tienen esta computadora como que la que yo tengo que igual les voy a dejar en la descripción como las 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 especificaciones de mi computadora para que sepan cómo es que yo llevo a cabo el stream y si quienes no conozcan el canal pues pueden ir a ver para que vean cómo se ve mi stream en algún juego yo suelo streamear cosas no tanto de juegos sino más de música donde no ocupo demasiada gráfica pero cuando juego pues si necesito más gráfica entonces yo suelo streamear en 720 aquí se puso por de faula en 1080 pero no es necesario que lo pongan en 1080 si tienen menos menos computadora o menos menos procesador o una tarjeta más chica o lo que sea ahí es cosa también de que ustedes vayan jugando yo en la anterior computadora que no tenía tarjeta gráfica yo streameaba a 320 o sea realmente era la calidad muy bajita si se veía feo pero realmente como yo no jugaba no le daba tanta prioridad a eso entonces por eso tampoco me preocupaba tanto la calidad aunque ahorita ya pues ya tengo un poquito más de computadora ya le puedo poner 720 para que se vea bien y muchos de los viewers también lo ven en teléfonos o en tabletas y realmente los monitores de los teléfonos o de las tabletas no son suficiente grandes como para los 1080 yo lo tengo en 1080 en control de frecuencia tengo el cbr en tasa de bits que esto es importante que es el bitrate que tanto preguntan de cuánto internet tienes y que no sé qué y que si te está fallando el internet bueno yo tengo 15 de su vida en cuanto a internet se refiere yo podría ponerle aquí los 5000 me parece que es lo que pide OBS y Twitch podría ponerle los 5000 pero realmente no le veo el caso con 2500 yo puedo bien streamear y nunca se me cae les digo como si acaso se llega a caer a veces es cuando fallan los servidores de Twitch o de OBS o no sé que pase pero realmente la conexión siempre está al 100 entonces yo aquí lo tengo en 1200 aquí lo tengo en 0 aquí lo tengo en por defecto en profile lo tengo en main en nivel tengo auto aquí lo tengo palomeadito gpu 0 y vframes tengo 2 en audio realmente en audio no tengo casi nada movido más que aquí en dispositivo de audio de escritorio y en dispositivo de audio micrófono auxiliar tengo asignado en dispositivos de escritorio los altavoces de la computadora ustedes pueden aquí deshabilitar los que posiblemente no van a escuchar nada por defecto lo pueden poner o pueden poner el que sea su driver de su computadora pueden poner la tarjeta gráfica para que también se escuche o los altavoces que es como yo lo tengo es como a mí me ha funcionado y en micrófono yo tengo asignado el micrófono de la computadora tengo otro micrófono que es el de la cámara pero ese es muy pues muy bajo de calidad tengo este micrófono que es con el que yo grabo entonces tengo asignado el micrófono de la computadora en vídeo aquí es en donde viene la resolución a la cual yo estoy sacando el stream la resolución base que es el lienzo es decir lo que yo estoy sacando de calidad son 1080 en la resolución de salida es a lo que ustedes lo van a ver y eso va a ser aquí el OBS escala la calidad la va a bajar para que en el stream se vea bien y aquí es en donde sale a 720 entonces si estoy bien como ven no soy experto repito no soy experto solo les estoy compartiendo para quienes me han preguntado cómo es que yo configuro el OBS si soy un pendejo si quieren pero pero es la bestia en filtro de escala lo tengo en bicúbico y en los FPS lo tengo a 60 así es como yo streameo y así es como se puede lograr el stream que llevo a cabo realmente en atajos no tengo nada 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 realmente sé que son muy buenas cosas aquí porque puedes hacer atajos en tu en tu teclado pero que yo no tengo nada 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 asignado yo creo que si tengo que empezarle a picar aquí como por ejemplo para cambiar escenas y ese tipo de cositas es mejor tenerlo en el teclado pero yo no lo tengo o si tienen el stream deck pues es mucho más fácil ok pero yo no tengo nada de eso entonces yo lo hago manualmente aquí con el ratón y el programita y le voy cambiando las escenas que yo tengo ok en avanzado realmente tampoco le tengo movido nada nada absolutamente nada todo ahí lo tengo así como bien el programa no le movido absolutamente nada ya en eso pues te dan todo aceptar y aquí van a ver el programa y pues yo creo que básicamente eso es yo también les recomiendo que puedan puedan guardar sus escenas aquí es me parece que es en digo si es en exportar ustedes les dan en exportar y pueden guardar me parece que todas sus escenas todas las que tengan y a la hora de que si llegaran a formatear o cualquier cosa ya nada más importan las escenas y ya no tienen que estar haciendo todas las escenas otra vez desde cero y así sería esta onda entonces pues muchachos esto es el vídeo de configuración de obs así es como yo lo configuro y pues muchas gracias por ver este que este este vídeo muchachos si les sirvió pues compartanlo si es que alguien o ustedes saben a quien le pueda servir suscríbanse muchachos si les gustó esto si ustedes tienen algún otro otro otra pregunta o alguna duda sobre cualquier cosa y si yo lo puedo les puedo compartir lo que yo sé podemos hacer un tutorial de eso muchas gracias muchachos denle like compartan suscríbanse y síganme en las redes y todo eso muchachos muchas gracias y bye bye